Bueno, vamos con un nuevo vídeo. Hoy miércoles 6 de marzo con bastantes cuestiones de comentar y vamos a empezar con un nuevo ejemplo de lo que realmente es el voto útil. Porque ya sabéis que el voto útil no es la típica palabrería barata del Partido Popular, sino que realmente el voto útil se demuestra con acciones y se demuestra con actos y ha vuelto a quedar demostrado ayer en Castilla y León la Consejería de Industria y Empleo, es decir, la consejería que tiene Vox en ese gobierno autonómico confirmando una nueva reducción de 200.000 euros de subvenciones a los sindivagos UGT y Comisiones Obreras. Por cierto, a este paso, dentro de tres telediarios, van a desaparecer UGT y Comisiones Obreras de Castilla y León a este paso, como sigamos así. Ya sabéis que estos sindivagos, hace nada, apenas tres semanas, creo que fue, pidieron un artículo 155 al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Que se aplicase un 155 en Castilla y León, porque según estos sindivagos, Vox se estaba cargando los servicios de mediación, lo del serla, iba en contra de los derechos de los trabajadores. Bueno, típicas idioteces, la realidad es que me quedo sin comer porque me quitan las subvenciones. Y bueno, como gran respuesta, por supuesto, un nuevo recorte de las subvenciones a UGT y Comisiones Obreras en Castilla y León por parte de Vox. Un recorte más a sus paguitas. ¡Ay, qué maravilla! Y porque Vox tiene la fuerza que tiene dentro del gobierno. Si tuviese muchísima más fuerza porque más personas le hubiesen votado en las elecciones autonómicas de 2022, no recibirían ni un puto duro. Como debe ser, por cierto, estos sindivagos que vivan de las cuotas de sus afiliados. ¿Qué es esto de que con dinero público, es decir, que con los impuestos de la clase trabajadora haya que alimentar las mariscadas de UGT y Comisiones Obreras? Pero bueno, como digo, este es un nuevo ejemplo de lo que realmente es el voto útil. Porque como digo, el voto útil se demuestra con acciones, no se demuestra con simples palabrerías. Y esa es la gran diferencia. Por ejemplo, con gobiernos autonómicos, en los que está el Partido Popular, con mayoría absoluta. ¿Qué hace Ayuso en la Comunidad de Madrid? ¿Qué hace Juanma Moreno Bonilla en Andalucía? ¿Seguir alimentando a los sindicatos? ¿Darle cada vez más subvenciones? ¿Darle cada vez más dinero a UGT y Comisiones Obreras? ¿Gobiernos en los cuales Starbucks se le quita dinero a UGT y Comisiones Obreras? Como digo, diferencias. El voto útil se demuestra con acciones y con hechos. No de palabrería. Y bueno, como digo, quería empezar en este caso con esta cuestión, ¿no? Que, bueno, pues se aprobó en la tarde de ayer. Como digo, creo que es bastante importante. Y bueno, un nuevo ejemplo de lo que implica, por supuesto, destinar el dinero a lo realmente importante. Ese dinero que tanto le cuesta a la gente generar con su esfuerzo y su trabajo no se puede perder en gilipolleces. Por ejemplo, en los centorios y los gambones rojos de Comisiones Obreras. Evidentemente. El dinero en manos de las familias y el dinero a cuestiones realmente importantes. No a estas bobadas que no valen para nada. Que se paguen ellos las mariscadas de los domingos. Que se lo paguen sus propios afiliados. O que se lo pague el propio de UGT. No la clase trabajadora con sus impuestos. Pero, bueno, más cosas que pasaron ayer. No solamente esta cuestión, como digo, que es una gran noticia en Castilla y León. Ayer también resulta que en el Senado, Félix Bolaños, el ministro Félix Bolaños, ¿no? Boloñesa. Ayer en el Senado amenazando a una senadora de Vox, a Paloma Gómez. Que en su intervención, en este caso, como digo, en el Senado, pues habló en este caso de todo lo que tiene que ver con la trama Coldo. Que es la trama Marlas, Carmen Gol, Víctor Torres. La trama PSOE, evidentemente. Que este era un caso que, vamos, está o implica a todo el Partido Socialista. Y, por supuesto, puso encima de la mesa, pues a ministros, al propio Pedro Sánchez y a la propia Begoña Gómez. Sí, sí, Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ¿no? Y le respondía a Félix Bolaños diciendo, no, esto es una intervención miserable, la ultraderecha, estáis traspasando líneas rojas. Y todo eso asignando con el dedo, gritando y con una actitud, la verdad, bastante lamentable, ¿no? Pero, claro, yo entiendo el nerviosismo extremo, por supuesto, que hay ahora mismo en el Partido Socialista. Bueno, ellos intentarán que, por supuesto, esto no tenga ningún tipo de consecuencias, ni judiciales, ni políticas. Porque, bueno, ya sabéis que, jo, qué casualidad, cuando el Partido Socialista está de por medio en un escándalo de corrupción. ¡Uy, se ha pasado el plazo para presentar esta prueba! ¡Uy, se ha pasado el plazo para este recurso! ¡Uy, se han destruido pruebas y no me di cuenta! Bueno, ya sabéis que cuando está el peso de por medio, no es que me fíe mucho, sinceramente, de la independencia de la justicia. Todo hay que decirlo, la verdad. Lo digo por ciertos casos pasados, ¿no? Pero, bueno, sí que se ve cierto nerviosismo, por supuesto, en el Partido Socialista. Ah, me hace mucha gracia cuando Félix Bolaños le dice a esta senadora de Vox ¡Has pasado líneas rojas con tus declaraciones! Cuando Paloma Gómez, simplemente, pues, cuenta lo que se está publicando, por cierto, en muchísimos medios de comunicación, con medio Partido Socialista pringado por esta trama. Pero lo que es traspasar líneas rojas no es poner nombres de ministros o de la mujer de Pedro Sánchez encima de la mesa. No, 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 no. Lo que es traspasar una línea roja y, a mi entender, muy grave, es enriquecerse cuando todo el mundo estaba encerrado en un estado de alarma ilegal e inconstitucional. Eso es traspasar líneas rojas. Traspasar líneas rojas son las mordidas, las comisiones millonarias, los contratos, y luego me compro pisos en Comunidad Valenciana, cuando estaba todo el mundo encerrado en un estado de alarma ilegal e inconstitucional. Que si te saltabas el toque de queda o osabas salir a pasear, tenía siete furgones de la policía multándote. Eso es traspasar líneas rojas. No poner encima de la mesa el nombre de ministros, que ya están saliendo sus nombres en todos los medios de comunicación, por cierto. Como a Félix Bolaños parece que no le ha gustado nada que esta senadora de Vox haya empezado a hablar y a sacar, por supuesto, el nombre de la mujer de Pedro Sánchez. Hoy por la mañana nos informa de Objective que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, gestionó con Globalia importar bozales antes de su rescate millonario. Voz Populi también nos informa que Coldo cobró prácticamente 27.000 euros del Partido Socialista y a la vez 19.000 euros por subsidio por parte del gobierno. Y como digo, van saliendo más nombres, van saliendo más cuestiones y todo esto siendo informado por los medios de comunicación. Y hombre, a mí sinceramente me resulta bastante sospechoso que Pedro Sánchez sinceramente no conociese nada de lo que estaba pasando o todo el gobierno de Pedro Sánchez no conociese todo lo que estaba pasando. A ver, que ya está, salid ahí fuera y reconocedlo. Habéis hecho el negocio del siglo con el sufrimiento de la gente cuando estábamos todos encerrados en nuestra casa y habéis aprovechado como auténticos buitres y como auténticos carroñeros. Eh, todo esto que ha pasado o que pasó hace unos cuantos años. Ni más ni menos. Qué vergüenza completamente todo. Qué asco. Pero bueno, así funciona el Partido Socialista. Una auténtica mafia. Poco podemos esperar. Y por supuesto que Armengol, que ayer por cierto dio una rueda de prensa es perpéntica y lamentable. Claro que Armengol está muy acorralada, por supuesto. Ayer nos publicaba OK Diario un correo que vinculaba perfectamente al gobierno de Armengol cuando presidía Baleares. Armengol, que ya sabéis que es la tercera autoridad del Estado investigada, la de las menores tuteladas, la de me voy de fiesta y me emborracho cuando estaban todos los de Baleares en un toque de queda. Es que este es el nivel de semejante personaje. Bueno, ayer OK Diario publicando un correo que vincula claramente al gobierno de Armengol con la trama coldo, ¿no? Y cómo esa trama tenía línea directa con funcionarios de la propia Armengol. Y ojo con Víctor Torres, actual ministro, que era o fue presidente de Canarias. Otro nombre también bastante importante. Que esto no solamente se reduce a Ábalos y al matón de coldo. Que aquí hay muchos nombres por detrás. Y hay que empezar a decir o a exigir siempre las mismas preguntas. Claro, si en el Congreso de los Diputados hubiese periodistas decentes que preguntan cosas decentes, pues hombre, nos iría a todos mucho mejor. Ya sabéis que en el Congreso, quitando las preguntas que hace a veces Vito Quiles, hombre, los demás no es que tampoco merezcan mucho la pena, mucho la pena, ¿no? Los demás periodistas. Pero habría que estar preguntando todos los días que nos digan de una puta vez qué había en las maletas de Delsi Rodríguez. ¿Qué había en las maletas de Delsi Rodríguez cuando va a reunirse con ella Ábalos? Y coldo, que va ahí en la furgoneta para buscarla. Ya sabéis que luego, no, es que no pisa baraja. Se queda flotando en una alfombra mágica. Como si fuera aladino. Claro, es que así estamos, ¿eh? Así estamos. Aparte de que también algún día deberemos saber qué es lo que había en el móvil de Pedro Sánchez, de Begoña, de Marlaska, incluso del propio Bolaños. Para que estemos como estamos con todo el tema de Marruecos. Pero bueno, la mafia del Partido Socialista. Evidentemente, ninguna sorpresa. Hasta luego.